Saludos mis gatas, esto es para hacer bello. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer un maquillaje muy sensual para una boda, para una fiesta, para salir a rumbear resaltando los ojos. Con el famoso ojos ahumados o los smokey eyes, para salir a seducir por la ciudad. Así que preparen sus garras, meninas. Vamos a empezar. Para hacer los ojos ahumados necesitamos sombras claras y sombras oscuras. Por ejemplo, una blanca, sombra negra y en la gama de tonos tierra o dorado. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una sombra de color clara en el borde del párpado, de esta manera, para darle luminosidad color a la mirada. Después de eso, con una brochita, vamos a aplicar, yo en mi caso voy a aplicar un tono dorado para la parte de abajo del párpado, que puedes combinar con la ropa que vayas a usar o con algún color que simplemente te guste para el día. Ese color va a darle un contraste al negro y al marrón que vamos a usar más adelante. Usamos nuevamente nuestro delineador y hacemos una línea en el borde de la pestaña. Después, con nuestro delineador, vamos a usarlo para hacer una línea en el borde de nuestra pestaña, que va a ser una línea más o menos gruesa. Al finalizar el delineado, vamos a estirar en la punta hacia afuera para hacer que el ojo se alargue. Lo hacemos en ambos lados, así. Luego, con un pincel muy delgadito como el que tengo aquí, con una punta muy fina, voy a tomar la sombra negra y voy a pasarla por encima del delineador hacia arriba, para abrir el ojo y estirar la mirada. Ven como tenemos los ojos alargados. Luego, con un pincel delgado como este, voy a tomar la sombra negra y voy a pasarla por encima en el borde del párpado aquí. Después, con un broche un poquito más grueso, vamos a difuminar con un tono marrón y vamos difuminando hacia arriba, acercándonos más al borde de la ceja. Con un broche así de delgadito, voy a mojarlo en la sombra negra y lo voy a pasar por la parte de abajo del ojo, así. Y a medida que me voy acercando al lagrimal, lo voy pasando un poquito más leve, porque tenemos que difuminarlo. Ahora, con mi delineador, voy a hacer una pequeña línea dentro del borde del ojo. Por último, agarro un lápiz de esos blancos para hacer un poquito de contraste y lo pongo aquí en el bordecito del ojo. Ya tienen todas las herramientas para ir y seducir a la ciudad entera con su mirada. Así que... ¡Ataquen gata! Mi nombre es Jessy y esto fue Para hacer becas.